Y crece la presión de la prensa y de la comunidad hispana para que los legisladores republicanos aprueben una reforma migratoria que incluya un camino a la legalización. Moisés González tiene el informe. Una nueva encuesta realizada por Latinos Decisions revela que la falta de acciones sobre la reforma migratoria por parte de los republicanos los pone en riesgo de dañar la imagen de su partido y de perder el apoyo del limitado grupo de latinos que históricamente ha votado por ellos. El partido republicano tiene la fama de ser antiinmigrante, racista. Y ahora con todos estos embates en contra de una posible reforma migratoria, pues yo creo que aparte de la imagen que ya la tienen de por sí muy, muy declinada, pues vamos a tener un peor problema tratando de acercarnos a este partido. El informe advierte que el 69% de los votantes latinos culpará a los republicanos si la reforma migratoria es bloqueada. Yo creo que sí va a haber legalización, pero los republicanos quieren en términos de ellos, o sea, en otras palabras, que no haya ciudadanía para que se clarifiquen para la reforma. La encuesta también señala que el 66% de los votantes latinos cree que la postura antiinmigrante de unos pocos republicanos habla por muchos de los miembros de su partido en el Congreso. A los republicanos les vuelven los temores de que haya otra buena llegada de más inmigrantes indocumentados, entonces todo esto los está haciendo poner toda esa serie de trabas. Nosotros somos los que deseamos el trabajo duro, ¿quién va a hacer ese trabajo si todos nos vamos? El estudio es claro y advierte a los republicanos de que están muy a tiempo de soltar el freno de oposición a la reforma migratoria y hacer algo positivo para su partido y algo grande para este país. En Los Ángeles, Moisés González, Noticiero, Estrella TV.